Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia. La Masterclass de hoy es a cargo de Semana Costa, que es el comisario de la exposición Memorandum de Luis Gordillo. Es una exposición en la que el Museo ha trabajado los dos últimos años, pero, sobre todo, quienes han trabajado han sido el Víctor, el Artista y, con él, el Comisario. Recordaros que las letradas que tenéis para esta Masterclass os sirven para los próximos días, para que podáis visitar la exposición. Es una exposición muy amplia que esperamos que podáis disfrutar y que podáis visitarla tantas veces como necesitéis. El Museo trabaja con los artistas en proyectos en donde la participación es que se desarrollen estrategias que permitan al público, que nos permitan acceder, no solamente a las obras, sino a los procesos, a los procedimientos del arte. Podamos entrar en una experiencia personal que no sea únicamente una experiencia erudita, sino que sea una experiencia invitada. Esta exposición contiene los elementos necesarios para que podamos visitarla prácticamente sin textos. Existen todos los textos y existen todos los accesos y las facilidades, pero es una exposición que contiene los elementos con los que el artista, todo lo es gordillo, que es como una trituradora de nuestra cultura, de los elementos de nuestra cultura, los digiere y nos los devuelve en forma de imágenes, cuadros, secuencias, que nos permiten o deberían, nos ofrecen las posibilidades de comprender la realidad, nuestra realidad, nuestro tiempo contemporáneo. El museo, en este tiempo de pandemia y de dificultad, ha emprendido este proyecto porque se debe al público, se debe a los ciudadanos, se debe a los estudiantes, se debe a los profesores. Y así lo ha entendido el artista. El artista ha hecho un proyecto de una generosidad extraordinaria, de un compromiso, a ver, voy a buscar un activo brutal, porque el 70% del proyecto expositivo es inédito. Y, o sea, se ve en este museo por primera vez, lo ha producido para nosotros, o sea, para vosotros. Hay una sala que está dedicada, básicamente, a la producción, a los cuadros que ha producido durante el tiempo de pandemia, desde febrero, desde febrero del año pasado hasta ahora, hay una producción del 2020 potente e incluso del 2021. Hay más de un centenar de dibujos y más de una docena de obras completas realizadas durante este año. Creo que, bueno, no voy a seguir insistiendo, voy a dar paso a Sema, que tiene muchas cosas que contarnos. Sema Tacosta, que es un curador sevillano joven, un crítico joven, que cuando hablamos con Luis Gordillo de este proyecto, lo que nos dijo es que lo que nosotros queríamos era demasiado, era muchísimo trabajo, y que él solo conocía a una persona que era capaz de hacerlo y en la que él confiaba. Así que él nos dijo que el único que lo podía hacer era Sema Tacosta. Así que, os dejamos con él. Espero que podáis disfrutar y recordar que los próximos días con esta entrada que tenéis podéis visitar la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Arrancharle on. Esta breve charla que vamos a mantener sobre Luis Gordillo va a servir de prólogo para la exposición que vaya a ver a continuación. Nos va a servir para conocer el trabajo de Luis desde dentro. El proyecto que presentamos aquí hoy, en Pamplona, es el proyecto más ambicioso de Luis Gordillo de la última década. Una de las exposiciones que se siente más satisfecho de toda su trayectoria. Principalmente porque se ha planteado como un proyecto activo, donde el artista tiene mucho protagonismo. Cuando se plantea una retrospectiva o una exposición histórica, al final el carácter acaba siendo pasivo. Incluso el artista muchas veces se queda de lado. Aquí hemos intentado justo lo contrario. Aprovechar al artista en lo máximo para que fuera el verdadero motor del proyecto. Hay que decir que Luis Gordillo es un artista de 86 años, que sigue muy activo. Es una referencia indiscutible del panorama contemporáneo español. Y que empieza su carrera en 1951. Su primera exposición es de hace 62 años. El proyecto Memorandum muestra los trabajos principales de Gordillo del siglo XXI. Nunca antes una exposición había marcado este periodo. Esas piezas actuales, últimas, están en el proyecto, en la sala, en diálogo con otras piezas emblemáticas de toda su trayectoria anterior. Es decir, vamos a encontrar trabajos de las dos últimas décadas con especial profusión de los últimos cinco años. La pieza primera, una de las piezas que abre la exposición, es de 1959 precisamente, y la última, que está fechada en enero de 2021. Es decir, marca toda su trayectoria. 62 años. Del proyecto como comisario, me interesaba especialmente considerar en profundidad las líneas de investigación más destacadas de su trayectoria. Es decir, ver qué caracteriza el trabajo de Luis desde dentro. En ese sentido, uno de los aspectos fundamentales es la constante retroalimentación, la continua, retroalimentación entre pintura y fotografía. El planteamiento general del proyecto es dialéctico, no cronológico. Es una exposición activa, donde vamos a descubrir aspectos sintácticos, estructurales, que nos sirven para entender cómo piensa y cómo funciona el artista. Veréis que el que escuche la charla, el que después vaya a la sala, el espectador, piense, descubra cómo Luis construye las imágenes, cómo absorbe la realidad que le rodea para transformar eso en un trabajo creativo. Yo soy un investigador interesado principalmente en la sintaxis y la ontología de la imagen, en los límites de los lenguajes. En esos límites, en esas fronteras, me interesa en particular la fotografía y la pintura. La pintura por todo lo que tiene de tradición y la fotografía porque es el lenguaje más vivo del siglo en el que estamos. De hecho, es el que tiene más capacidad de osmosis y de absorción. Digamos que estamos viviendo un periodo muy interesante de cambio. Pasamos de una etapa que se va cerrando, una etapa donde el pensamiento se relacionaba directamente con las palabras escritas, a otra etapa nueva, que está apenas comenzada, donde el pensamiento directamente se relaciona con las imágenes. Ese cambio de la sociedad del lobo, de la sociedad del imamo, lo ha dividido Luis en toda su trayectoria. Insisto en que la exposición tiene un marcado carácter gramatical. Vamos a intentar descubrir, a través de la charla, a través de las imágenes, principios, leitmotiv que sustentan la obra, el armazón que hay detrás de los trabajos, algunos elementos del backstage. Esos elementos estructurales se repiten desde el inicio de la trayectoria de Luis. Son elementos que sustentan aspectos concretos de su trabajo. O sea, no es importante el relato, no es importante qué nos cuenta, sino como casi siempre en cualquier lengua de expresión, es el cómo, las sensaciones. Pues vamos a ver aspectos que tienen que ver con desarrollos horizontales, con trabajo Luis, con cara, con estructura, en fin. Bueno, ahora lo seguimos viendo todos. A mí me interesa enfrentarme al hecho creativo como si fuera un filólogo. Es decir, intentar descubrir el lenguaje desde dentro, encontrándome la vida. El proyecto que inauguramos, al final, está dividido, digamos, en seis secciones. Que ocupan toda la planta baja del museo y el pasillo. Ningún proyecto anterior ha tenido esta envergadura. Además de esta sala, también se ocupa de la sala torre. Para empezar, vamos a mostrar un trabajo inédito, hasta ahora es uno de los primeros trabajos de Luis Gordillo. Es un cuaderno de dibujo expresionista del año 1959. Este trabajo es muy interesante porque lo hace Luis en un periodo difícil. En el verano de 1958, después de estudiar Derecho, él se va a París. Que en ese momento es la ciudad de referencia en arte en el mundo. París era la referencia, la fanguardia era, digamos, la tradición. El peso él va a Madrid y se encuentra, por primera vez, en la fanguardia. Sobre todo, con el expresionismo. Una especie de expresionismo abstracto que le interesa en particular. Él venía de Sevilla, de una ciudad de provincia. Y estas obras, Bons, Buffet, etc., etc., empiezan interesando mucho. Y este trabajo, que vemos en la tradición, que abre la tradición, lo va continuando con otros dibujos en desarrollo. Esta parte, este sentido, o sea, este trabajo tiene un inicio y un final. Es decir, es como si fueran palabras que comienzan con un principio y se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Estos trabajos iniciales, con el tiempo, han ido cambiando muchísimo. Es decir, el motivo es totalmente distinto en cada periodo. De hecho, esta pieza, que está en diálogo dentro de la exposición, se llama El Entramable y son los últimos dibujos que ha terminado hasta Navidad. Observad que es totalmente distinto, pero el concepto, el concepto de la estructura es la misma. Pero no solo se mantiene en elementos relacionados con el dibujo, porque los primeros dibujos son a tinta china, sino que también esos desarrollos se van a prodigar en todas sus etapas. Hay un periodo especialmente importante, especialmente pródigo, sobre todo por su peso pictórico, que sería el de final de los ochenta y principios de los noventa. En esa etapa de Baudré, donde Luis tiene entre cuarenta y cincuenta años, él desarrolla una de sus séries en horizontal, lo lleva pintura en horizontal, es como si hubiese una especie de energía que se expande, que se desborda y va creciendo. Por lo tanto, esa energía alcanza un sénit en este periodo. En la exposición tenemos una de las piezas emblemáticas de ese momento, que es la serie Libri, que es lo que siento en 91. Las piezas pertenecen a Libra. Y si va a servir para explicar eso que estaba contando. Aquí ya hay mucha más madurez como autor. De hecho, el expresionismo, las obras primeras van a ser un fracaso en la búsqueda de un lenguaje personal, pero sí le sirve a Luis para alcanzar, digamos, una libertad absoluta. Esa libertad absoluta, esos márgenes, esos desarrollos horizontales, al final tienen unos límites que van a ser las paredes del estudio de Luis. Bueno, aquí veis que la obra es una obra con mucha vibración, que tiene un verde dominante y que tiene como una especie de elemento eléctrico en azul. Estos desarrollos, independientemente de la época del momento, también van a afectar a la fotografía. De hecho, tenemos aquí la última obra fotográfica de Luis Cordillo, que se presenta ahora en Memorandum, que se llama North Line. Otro aspecto interesante de Luis es que él nunca, cuando utiliza la fotografía, recurre a situaciones excepcionales. Los motivos, principalmente, están sacados de su entorno cercano. Lo que determina que la obra sea válido o no, en la estructura, en la mirada del Luis. Esto es un fregadero que hay en su taller, y estos son distintos cacharros, que están manchados de pintura, ahora están allí en el agua. No hay ninguna magia especial en las imágenes. Bueno, haciendo un recorrido histórico, en la exposición tenemos esta pieza, esta pieza que es emblemática, que no se había mostrado antes en ningún museo, que es el origen también de otras de sus posesiones, que son las cabezas. Luis viene de París, de la revista de Madrid. Su padre era médico, médico que vivía en Sevilla. Su madre era de Triana, la combinación un poco entre los serios del padre y los divertidos de la madre, por la combinación de Luis un poco así también. Bueno, pues estas primeras imágenes, estos recortes de prensa, es algo también que va a mantener Luis a lo largo de su trayectoria. Y él sigue recortando hoy en día la prensa de la semana. De hecho, aprovecha el fin de semana para recortar las imágenes que le llaman la atención por cualquier motivo. Entonces, él se fija en este primer periodo, bueno, él de pequeño ha coleccionado imágenes. Imágenes de chiste, imágenes de carácter político, imágenes diversas. O sea, aquí lo que nos interesa especialmente es el gesto, la cara, el rostro, la sonrisa. ¿Por qué? Porque él considera que tiene que ver mucho con la identidad, con la psique, con lo que somos como personas. Y es interesante observar como al principio las imágenes, las series, las obras, van a ser muy concretas, van a tener la cara muy definida del personaje y progresivamente, con los años, ese elemento concreto se va volviendo cada vez más abstracto. Es decir, cada vez es más psicológico y menos físico. De hecho, en la tienda, podéis ver una de las últimas cabezas que ha hecho Luis, quizás está muy bien representada esta transición desde lo concreto hasta lo abstracto. Bueno, he seleccionado unas cabezas para que entendáis el trabajo de los fotográficos. A los pictóricos, fijaros en esta cabeza, la vamos aumentando y finalmente se convierte en pintura. Evidentemente, el motivo original era una cabeza, pero cada vez más, bueno, se traspasa pintura y cada vez más desapareciendo. También él comenta que le interesaban las cabezas, pero cada vez más le interesa más el rostro. Primero porque hay algo también, bueno, no comento más adelante. Ocurre igual con esta otra imagen, ¿vale? Vamos seleccionando el rostro y cuando nos den más cuenta al final, él se convierte en una pintura. O sea, hay un trasvase claro de los fotográficos a los pictóricos. A Luis no le interesa la cámara especialmente, él no está dotado para la técnica. Lo que sí le interesa es la imagen, porque estas imágenes que él va coleccionando, esa especie de capas o estratificaciones, le sirven para mantener una cierta conexión con la sociedad. O sea, le permiten estar al tanto de cosas que ocurren en la sociedad. Bueno, si nos metemos en los años 70, hay un aspecto importante para considerar, que es el dibujo. Luis a finales de los 60 tiene una crisis personal, una crisis importante, y lo salva de esa crisis personal del 69 al 71 los dibujos. Él empieza el dibujo compulsivamente. La crisis le llega porque se mete en un tipo de pintura muy constructiva, muy analítica, que para él era una especie de encajonamiento. Un tipo de pintura como podría ser la de Elena Sims o la de Sanko. Ese tipo de experiencia a él no le interesaba. Le interesa más la pulsión, la relación con los humores, con la subjetividad. Entonces, en esa crisis, donde señalen otros elementos personales, él empieza a dibujar compulsivamente. Y en estos dibujos compulsivos, empiezan a aparecer ya duplicidades, elementos al entero. Me interesa esa parte donde el dibujo se convierte en semilla que va generando imágenes. Nuestros dibujos pueden dibujarse, estos dibujos pequeños, pueden servir también para una obra gráfica. Pongan estas imágenes del año 70, 71, 72, 73, porque empiezan a aparecer animalillos. Animalillos y personajes. Y el género de esos animalillos o personajes que aparecen en los dibujos, él en muchos casos los traslada al cubano. Una cosa que hemos hablado, uno y yo, en los últimos meses, es que últimamente vuelven a aparecer en su trabajo también animales. Animales diversos, animalotes y personajes. Pero esos animales ahora, él los captura con la cámara. Es decir, si antes para un artista la instantaneidad estaba en el dibujo, ahora para un artista la instantaneidad está en la fotografía. Y esos elementos, esos motivos que aparecen en fotografía, que él toca con las manos o que él cambia, van a aparecer en algunos cuadros o van a saltar en algunos cuadros. Aquí vemos un ejemplo de uno de los últimos cuadros que ha hecho esta realidad. Es decir, hay un trasvase continuo entre la imagen que salta de los pictóricos o los fotográficos, o de los fotográficos a los pictóricos. A principios de los 70, empieza a pintar. Empieza a pintar este tipo de cuadros con una imagen duplicada. Le interesa esa conexión o ese movimiento. Esta imagen la llama Duplex, porque en España en ese periodo aparecen ese tipo de apartamentos, se ponen como muy de moda. Estas imágenes a Luis empiezan a crear un conflicto. Un conflicto que tiene que ver con el color. Vosotros no lo podéis comprobar. Hay algo que chirrilla, que choca, que no te permite profundizar en la estructura. Para él, hay dos problemas en los cuadros. El primer problema estructural y el segundo de color. El primero de forma, el segundo de cromatismo. En este cuadro, por ejemplo, se va a ver mejor. Es un cuadro muy complejo. Es un cuadro donde incluso está el límite de chirriar. Curiosamente, estos cuadros tan coloristas de Luis, sirven de referencia para una nueva generación de pintores que aparecen en Madrid, Alcorea, Alcaín, Guillermo Pérez Villar, estos temas comunes, que empiezan a abatarnos. Porque ven aquí unos nuevos motivos para la pintura triste que apareciera en España. Entonces a Luis, bueno, lo consideran su maestro o padre, con más o menos cercanía, pero Luis rápidamente empieza a cambiar. Este cuadro es fundamental, este cuadro del año 74. Él se da cuenta que fotografiando el cuadro, la imagen se neutraliza, neutraliza el color. Y eso le interesa porque es capaz de apaciguar el temperamento cromático de la obra para llevarlo a un terreno donde la composición va a tener mucho peso. Esta pieza es fundamental, porque él la fotografía y se da cuenta, oye, aquí está ocurriendo algo distinto que a mí me viene bien, que me interesa para mi trabajo. Y este va a ser un modelo que repite ya hasta el final, un modelo que va a servir de marco de acción. De hecho, todas las fotografías que va haciendo, que no las hace él, que las hacen amigos fotógrafos, él las conserva también porque todos esos desarrollos horizontales le sirven también para contar, para investigar sobre su trabajo. Del Iscariote, hay dos versiones, A y B, también otra característica de Luis es que va a hacer muchas versiones de todos sus trabajos, va investigando continuamente. Y otra de las piezas claves de este periodo, si no la más importante, es baños dúplex. Aquí ya el cuadro está resuelto, resuelto de color, incluso está atemperado, porque vemos como un personajillo que está metido en una piscina, que está duplicado, y ya las dos temperaturas de las dos zonas están equilibradas. De hecho, aquí tenemos, en la exposición, otra obra inédita, que es el precedente de este cuadro. Vaya a ver, en la exposición, el dibujo original de ese personaje. El dibujo original, que también es un colapso, porque el cuadro de arriba de la cara del personaje, que parece un serio, está pegado encima. O sea, lo vaya a ver aquí, se presenta por primera vez. Entonces, este cuadro, que tiene un coleccionista particular de Madrid, ahora, él empieza a obsesionarse con ese personaje. Con la cara de esa especie de personaje americano, que lo sabe bien identificar, y lo fotografía constantemente. Sobre el personaje, va a crear, va a colocar un cristal, y ese cristal le va a servir para hacer colapso y añadir rasgos distintos. Bueno, aquí vemos la primera serie Label, la otra serie Label, donde la imagen la recorta, la cambia, la pinta, hace infinidad de variaciones. De hecho, de ese personaje, de esa cara de faraón, bueno, aquí veis un ejemplo también. Un ejemplo he puesto este en particular, porque es un paso intermedio entre las caras y el personaje de faraón. ¿Perdón? ¿Había dicho algo? Bueno, hay una reminiscencia en el periodo anterior, pero ya ves que el personaje está en todas sus posibilidades. Esta sería la segunda serie Label, que sí que es interesante porque veis cómo coloca el cristal, y sobre el cristal va pintando distintos elementos que borra con rapidez. Además, él descubre algo que los autores jóvenes de ahora están dando mucha importancia, que es el valor de la superficie. O sea, la superficie empieza a cobrar importancia, y coloca elementos sobre el muñeco, sobre la cara, que vuelvan a fotografiar. La superficie es uno de los rasgos importantes ahora para los fotógrafos jóvenes. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que es una especie de metalenguaje donde tú puedes fotografiar la fotografía, que te permita adentrarte o crear estructuras nuevas a partir de imágenes que ya tienen. Bueno, otras variaciones de este motivo, que también la tenemos en la posición, este es un material preparatorio para la serie Blanca. En muchos casos, como comisario, como curador, no me interesa tanto la obra final, no me interesa tanto ni el baño núclex, ni la serie Blanca. Me interesa los estadios de intermedio, que normalmente no se muestran. Ese material detallé, ese acercamiento a la cabeza de la autora, cómo funciona, ¿no? Esa serie va a ser el origen de esta otra. Y además, aquí ya, las fotografías, en algunos casos, están metidas en bolsa. Están metidas en bolsa. Estas piezas están en el Reino de Sofía. Bueno, la progresión continúa del 74 hasta el 77. En el 77, hace estas cuatro fotos que le gustan mucho a Luis, que se llaman Seria Luna. Y al final, estas fotografías acaban solidificándose en un cuadro. En un cuadro que realmente está dividido en cuatro partes. Un cuadro emblemático dentro de la trayectoria de Luis. Es un cuadro también emblemático que está en el Museo Reina Sofía. Son de las piezas importantes proyectorias que también se revuelven en la exposición para explicar esa correlación de los años 70 entre fotografía y pintura. En este periodo, bueno, hay muchos collabs de este tipo. Muchos. Hay varios. Las sirenitas, espejos gemelos, secuencias empinianas. Colocar fotografías recortables por hasta partir de una imagen de Toñón en la playa, ¿no? Con un muñequito. Ese muñequito que veis ahí se llama tipo fumador. Era un muñequito típico de la época. Mira qué bien, qué civismo. Me llamaban a los niños muñequitos que fumábamos. Además fumaba un cigarro ahí. No fumaba un cigarro. O sea, el primer cigarro lo ha buscado. Bueno, pues, esa manera de construir la imagen, de poniendo cosas una encima de otra, también la va a seguir manteniendo hoy en día. Pero entendiendo también la diferencia temporal, la diferencia de cada época. Un dato sobre estos trabajos de Luis, estos trabajos, estas experimentaciones sobre fotografía, él tenía muchas dudas. No quería mostrarlo porque le daba miedo que la gente se confundiera con respecto a su estilo. Él quería ser pintor. Y todas estas investigaciones podrían confundir al público, ¿no? De todos modos, en el año 1976, en la galería MAE de Barcelona, él presenta estos trabajos fotográficos y otros, y además lo hace de una manera muy original. O sea, hace una línea de dibujos y debajo una línea de fotografía. De todos modos, hasta el año 1989 uno tiene una posición importante de fotografía. Lo hace en la Torre de los Humanes, en Sevilla. De hecho, ahí es el punto de arranque para darle solidez a estos trabajos que él pensaba que podían distraer al público, a la gente que se acercara a su trabajo, y él distraerlo con respecto a la obra pictórica. Ésta lo he traído a colación porque, igual que ocurría con los desarrollos horizontales, esta pieza que tenemos también aquí, se llama Refracciones Refractivas, es uno de los trabajos últimos en fotografía. Realmente es exactamente igual que secuencias edipinianas. ¿Vale? Aquí vemos la imagen fragmentada, una especie de mosaico, no tiene ni orden, ni tiene principio ni final, pero sí que es interesante entender que esto está hecho con una cámara analógica, que tiene también otro tipo de limitaciones, ¿no? El trabajo es parecido, pero distinto. Es parecido porque utiliza elementos cotidianos, pequeños objetos que están en su casa o están a su alcance. Ahí los colecciona pequeños muñequitos, ¿no? Ahí se ven dinosaurios, girafas, un pequeño gato, y en lo anterior estaba tipo fumador. Luego también este cuadro de la época, del Churuguayer, porque es otro cuadro a los que Luis acaba neutralizando, y a los que diferencia, ¿no? A mí me hace gracia cuando la gente dice que, bueno, lo decían en los 70, que había un estilo gordillesco, miran un poco estos personajes sacados de los dibujos, y eso es totalmente falso, porque el trabajo de Luis siempre se tiene que valorar a posteriori. Es muy difícil hacer una oración previa, porque siempre está explorando territorio común. Fiaros, este es el cuadro, a partir de una imagen del cuadro, él la recorta, a partir, perdón, de una fotocopia, utiliza los medios mecánicos que tiene a su alcance, en este caso una fotocopia, él ha experimentado mucho con la imprenta, y empieza a hacer estas variaciones, ¿no? Una variación que va a seguir haciendo hoy en día. Pero no solo hace estas variaciones, sino cuando en el año 2005 le encarga que se responsabilice de cubrir la lona que restaura el puente romano de Córdoba, año 2005-2006, él decide colocar estas cuatro cabezas, bueno, en el entorno del puente romano, no solo el puente romano. O sea, estas cuatro cabezas y otras lonas llegan al estudio como prueba, y al final se da cuenta que al colocar un cuadro sobre la obra se genera una energía que le interesa. Me salto el periodo de los años 80 y los años 90, que son los periodos más fructíferos, la madurez de Luis Gordillo como pintor, el reconocimiento como pintor, porque realmente ahí la fotografía tiene un uso muy interesante. Él de manera compulsiva va a fotografiar todos los momentos del cuadro, empieza a fotografiar de manera compulsiva todos los momentos del cuadro. Y esos momentos del cuadro, que pueden llegar a ser 100, 150, habla de los procesos, de los días, y también le sirve ahí, aunque sea de manera simbólica, para guardar en un taco y en una caja algo que ha ocurrido con el cuadro y que por determinadas circunstancias se ha ido perdiendo. El caso más característico es el cuadro Ralkanievi y el Polo Feroc, que están actualmente en la colección de Edgar del Veal, que se vendía el cuadro con 75 imágenes del proceso de creación del cuadro. Es decir, para Luis es importante el resultado final. Pero todas las opciones, todas las alternativas previas, también tienen su sitio. Aquí damos un salto al año 2000, que me interesa especialmente porque ya es la parte que nos concierne en relación con la exposición. Aquí lo primero que voy a decir es que en la tradición fotográfica del siglo XX ha pervivido lo documental, la instantaneidad. Ahora no solo ocurre en fotografía, no solo ocurre con la imagen, sino en cualquier terreno predomina la mixtura. Entonces, la imagen ha ocupado tanto sitio que se ha convertido en algo dinámico, que va generando cambios continuos. Salta de Instagram a las pantallas, a las paredes, a todo sitio. Luis empieza a experimentar con la imagen, con la fotografía, a partir de sacar, o del momento en que se pueden sacar con rapidez y a un precio razonable, pequeñas fotografías a 13x18 en una tienda cerca de su casa. Esas maquetas fotográficas, él las va a recortar, las va a intervenir, las va a raspar, y después la fotografía de nuevo a tamaño animal. Es decir, estas son imágenes a 13x18 que él ha intervenido pintando o rayando. Esa manera de rayar, tan característica también, tiene también que ver con el informalismo, con la manera de enfrentarse al cuadro, los autores del periodo informalismo. Entonces estas fotografías que también están en la exposición son del año 2002, es muy pronto. Cuento que la gente en Europa, cuento que la gente en Europa, hace este tipo de trabajo. O sea, desde mi punto de vista, el mío, mi personal, lo vi es muy pionero, es el tratamiento de la superficie fotográfica. Porque ha ocurrido que por el paso del tiempo, los autores, sobre todo los jóvenes, se han dado cuenta que cada vez vivimos más en las pantallas, que cada vez hay menos corporalidad. Entonces, ante esa falta de corporalidad, ante esa ficción, esa falsificación, ante ese abuso de photoshop, cada vez más se ha reivindicado la superficie. El tocar las cosas con las manos. Y es lo que lleva haciendo Luis hace 20 años. O sea, es un pionero y tiene trabajos más frescos que mucha gente joven. Bueno, estos dos dípticos, que realmente es una serie más compleja, que tiene 24 obras, para fijar cómo es la estructura. Volvamos a la estructura duple, tan característica de Luis. Fijaron cómo se colocan los elementos, cómo los intervienen. Y estos trabajos dan pie a una serie de papeles, de 170, que prácticamente son iguales. Pero es que es curioso, porque esa ida también es de vuelta. Si ponemos un trabajo de Luis del año 81, muy alejado del tiempo, nos damos cuenta que la estructura prácticamente es la misma. Y de hecho, podría traer también dibujos del año 69 o del año 70, y sigue manteniendo la estructura duplex, esa manera de funcionar. Con una imagen definida, la pintura no tiene una imagen definida, simplemente que está jugando con las profundidades. Alguien tiene un agente de referencia, que veía al final, una especie de paisaje, y sobre ello va colocando elementos. Esta obra del año 81, realmente, es exactamente igual que esta fotografía del año 2002. Interesante también cómo va rayando, cómo va interviniendo la superficie. Os digo que esto es una creencia o un aspecto que tiene que ver con el informalismo. Esos trabajos se van complicando, se van complementando, hasta algunos que son extremadamente complejos, donde el rayón tiene mucha fuerza. Pero insisto, esto al final, Luis acaba fotografiándolo y sacando el tamaño mayor. La maqueta original es de 13 x 18 cm. La pieza final mide, en este caso, 88 x 118 cm. De hecho, en la exposición hay una cosa novedosa, a mí me interesaba mucho esta parte de cocina, esta parte del taller, y por primera vez se presentan esas maquetas fotográficas. Para Luis no tenía ningún valor, pero para nosotros es interesante para conocer cómo funciona la pieza. En este periodo, a partir del año 2003, va a seguir experimentando con la imagen, con el fragmento. Algunas series no van a ningún sitio, se quedan en maquetas. Siempre hay elementos que se repiten. El juego de profundidades. Hay un elemento que corta la superficie para crear profundidad, las líneas, las rayas. Y es curioso porque esta serie estaba desaparecida, que también tuvo su ampliación en formato mayor. Algunas de las maquetas que estaban por el estudio acaban formando parte de obras posteriores. Es decir, es como si fuera una especie de detritus visual que va complementando las obras. Las obras de Luis se van alimentando de otras obras previas. Esto que he puesto, muy aumentado, es un detalle de la serie de tonografías de Gordigénesis, que también es una de las últimas que ha hecho. O sea, ahí se ha incorporado esta pieza del lunar. Está totalmente descontesionizada. Bueno, en esa experimentación con la obra, hay un aspecto que me parece muy interesante para entender el trabajo de Luis a nivel estructural. Que es la aplicación de la proporción áurea. Si algo que nos parece tan clásico, en la secuencia Fibonacci que encontramos en la naturaleza, Luis la aplica de manera inconsciente, no lo hace manera inconsciente. Pero fijaos aquí cómo se repiten elementos verticales, que por cierto voy a poder después ver en la sala. Esa secuencia en continuación. Y a la izquierda va a encontrar la misma obra en una proporción en peso y en composición similar, pero más pequeña y además puesta en vertical. La relación entre un volumen y el otro nos lleva, o nos retrotrae, a la proporción de áurea. No es algo consciente que él haga, pero va a aplicar en mucha obra. Es decir, que es una obra que tiene mucha fuerza visual, pero realmente la estructura está sustentada en algo que funciona. Pero funciona en la naturaleza. O funciona en la iglesia clásica. Estas obras vuelven a ser lo mismo. Un duplex intervinido. O sea, un duplex donde hay un paisaje, un árbol en su casa, que interviene. Realmente es sencillo, ¿no? Y podría poner muchas más. Esta fragmentación también es habitual en el trabajo de Louis. Recortar fotografías, recortar fotografías y crear secuencias, cambios, ritmos. O estas otras, donde se mezcla la fotografía con un dibujo. Es muy característico de Louis. Lo que pasa es que en este periodo se hace de manera independiente, y cada vez más estos elementos van a solaparse unos con otros, ¿no? Hay una serie de obras que a mí me gustan en particular, y que la gente lo asocia con Louis Gordillo. Esta serie de experimentaciones. Esa es la piscina de su casa. Hay veces que la foto es muy completa. a nivel del fragmento. Fijaros cómo funcionan las líneas, las profundidades, los puntos de fuga, el blanco, el verde. Él es muy exquisito con el color. Es una cosa que me sorprende. Es muy exigente con el color. El color tiene que ser el adecuado. Y la obra puede... Hay como una especie de... de efecto visual, o de juego visual. La obra puede generarse por complejidades, o directamente a la otra obra, otro trabajo que es, sencillamente, las luces, las sombras, los huevos, los juegos, son los que generan ese peso de forma. Para centrarme en los últimos trabajos, y terminar, quedan 10 minutos aproximadamente, 15 minutos, voy a poner un trabajo que enlaza con la obsesión por el rostro, que es distinto, y que inicia hoy aproximadamente en el año 2009-2010. Lo que está diciendo es una careta negativa de Zapatero, que fuera presidente del gobierno. Evidentemente, esto no tiene ninguna connotación política. Simplemente que era una careta fácil de encontrar en la tienda, en aquel momento. O sea, él le ha dado vuelta a la careta, y empieza a experimentar. Experimenta de muchas maneras. Aquí la fotografía está dando un río distinto, incluso hacia la psicodélica. La última pieza de la exposición es Espere, permanezcan atentos, que es una instalación de 23 marcos comprados en tiendas de los chinos, donde ha metido esta maqueta fotográfica. A mí me parece un atrevimiento atroz. O sea, que un señor de 86 años, consolidado, que va a colocar en la pared un cuadro de su trayectoria de tanta importancia como la serie luna, sea capaz de, a través de colocar esto al lado, tiene mucho mérito. Y lo mejor es más valiente que cualquier chaval de 24 años. Con respecto a la fotografía, os decía de la proporción áurea, y también un aspecto interesante a tener en cuenta en subimagen, es el uso de la imagen dentro de la imagen. Lo hace mucho en fotografía. No solo aplica la proporción áurea, sino que además, aquí veis de fondo, una fotografía entrevenida con pintura, y la misma fotografía vuelve a colocarla encima, y una tercera vez. La relación es como la matriz Oscar rusa. Hay una obra, dentro de la obra, un mismo que nos introduce dentro del elemento. Es sencillo, no tiene muchos truques. De hecho, lo hace habitualmente. Pero la imagen funciona muy bien a nivel de composición y de estructura. De hecho, algunas de estas imágenes saltan a los cuadros. No solo aprovecha, no solo aprovecha la estructura, sino también las manchas. Recordad que al final es un pintor, está en el estudio, muchas de las fotografías se van manchando. Y aquí de nuevo aplica la fórmula, pero invirtiendo la fotografía que da pie a la imagen. Esta fotografía, que bueno, que podéis asociar con Gerard Richter, el consagrado pintor alemán, uno de los potes de la pintura actual, tiene este tipo de trabajo también. Hay veces que el efecto visual, que tiene que ver con un espejo, con la sensación de profundidad, interesa a lo oír, y lo deja tal como está. O en este caso, es simplemente que la fotografía se ha mojado, hay una reacción química que tiene que ver también con un gesto pictórico expresionista, que a lo oír le interesa a lo particular. Eso también es curioso, porque en la exposición tenemos estas piezas, donde tras una tormenta en su chalet de Madrid, las fotografías se mojaron, dio pie a esa especie de malisérgico, donde aun siendo fotografía, el carácter sigue siendo muy pictórico. Ocurre igual, con esta obra, dos años posteriores. Así que hay algo que hace trepidar la imagen, que la hace vibrar, y esa vibración, esa palpitación, es lo que le interesa a él, que la obra esté viva. Porque él comenta, esta obra también, al final, enlaza con las cosas que estamos contando, el tríptico Paiselles, son imágenes sencillas, tomadas en un viaje de Pilar Linares, la mujer de Luis y de Luis a México, y encima, lo que hay recortado, son imágenes de obras anteriores, de algunos catálogos. La pieza se presentó por primera vez, en 2016, en la revista Exig, fue un encargo que hizo José Luis y Valle de Luis, y después, al final, la ampliadora presentó por primera vez, en la serie Stamina. Para terminar, quisiera resaltar que, al final, el uso de la imagen de Luis Bordillo, es muy versátil. De hecho, lo interesante es, cómo escapar de cualquier imagen, y llevarla a su terreno. A partir de un libro de dibujo, de los hijos de su mujer, un libro, que estaban en parte tintados, él lo interviene con fotografía, y con colás también, para llevarla a un territorio de Bordillo. Esta es una de las piezas que cierra la exposición. Lo que me interesa de esta parte, además que es difícil hacer funcionar, obligar, vibrar estas imágenes, es cómo, en uno de ellos, en uno de esos dibujos, aparece una nube. Una nube extraña, no tiene nada particular. Bueno, sí tiene algo de sensación de vaporosidad. Pues esa nube, se convierte en un motivo, que obsesiona al artista. Y durante un tiempo, empecé a investigar en la nube. Igual que ocurría con la cara del faraón, en los años 70. Se obsesiona con un motivo. Y va a aparecer en distintas obras, una obra inédita, que es una deriva de la nube. Otra obra también, que tiene que ver con la nube, la migración de almas. Bueno, aquí la veis mejor. En el fondo voy a ver también el covering book. Voy a ver unas imágenes. Voy a utilizar el fragmento. Y cómo, la imagen da tantos saltos, que de nuevo nos podemos encontrar otra fotografía de la nube, en este caso más divertida, más irónica, dentro de autobiografía Gordillo. La obra de Gordillo, sirve a Gordillo también, para crear otras obras. Si la obra se come a la propia obra. Para terminar, vamos a enlazar con un trabajo, que son las fotografías de prensa. Ya os decía anteriormente, que él colecciona desde pequeño colar, va recortando fotografías de prensa. En un momento determinado, en torno a 1939-1980, decide darle un orden a esa imagen. Y me parece interesante, porque este planteamiento, enlaza muy bien, por ejemplo, las teorías post-fotográficas de John Foncuberta. Foncuberta comenta, que hemos llegado a tal nivel de saturación visual, que ya no es interesante no hacer fotografías, sino seleccionarlas en internet, y preescribirle un significado. Me parece fantástico, pero ya lo hace a Luis, prácticamente es de que empezó. Es decir, él asocia imágenes, que por cualquier motivo le llaman la atención, predominan las caras, y las relaciona para crear un tipo de dialéctica entre ellas. Esas piezas que a mí me interesan en particular, bueno, ISO 4, podría haber hecho muchas más, porque tiene cajas y cajas recortables. En el año 2019, ha sido una curva. En la del año 2019, sí empiece a incorporar algunos dibujos, lo veis en las heranzas, o en la cabeza que está aquí. Pero él se da cuenta también que no acaba de funcionar. Hay algo que se quiebra también con el dibujo, y en algunos, lo veréis en la sala, que no se ve bien por supuesto, en algunos, coloca de nuevo sobre el dibujo, los tapa de nuevo, los pinta de blanco, y coloca una piratina aquí en blanco. Estas piezas, aquí están ordenadas, hay un marco que las define, que mide aproximadamente 120 por 90, hay una relación clara entre la entidad de la obra y lo que contiene. Llega un momento también en que se desborda. Para él, en un momento determinado, y esta me parece de las obras más atrevidas de Luis, él crea un mural que coloca en la pared de la galería. El mural, al final, responde a una serie de impulsos visuales y pictóricos. En este caso, hay una serie de detritos, que podíamos encontrar, bueno, desde restos de una caja de leche, hasta restos de obras, de imágenes de obras, de catálogos, es muy impulsivo. Pero está muy bien organizado. De hecho, la intención de Luis era que no se enmarcara, no tuviera ningún carácter musográfico, que se presentara tal como estaba, y no tenía que terminar la exposición, que se desmontara. Y si alguien lo compra, aunque parezca que no, pero hubo mucha gente que preguntó por él, que lo volvió a montar, siguiendo las instrucciones del autor. Esta pieza me parece muy atrevida, de lo mejor que ha hecho Luis en los últimos años, porque hay una preocupación sustancial en su cabeza de intentar evitar la distancia entre la obra y el autor. El autor tiene un humor, una subjetividad, mientras más lejos se encuentre, más se enfría la obra. Entonces él dice que los cuadros al final requieren mucho tiempo, y por su propia dinámica se enfrían, se solemnizan, se vuelven obras museísticas, y eso no le interesa especialmente. Quiere que la obra esté viva, que la relación entre el autor y la obra sea directa. Realmente esto tiene algo que ver con lo que hemos hecho todos y podemos colocar imágenes en un corchito en nuestro cuarto. O sea, hay algunas imágenes, por lo que sea, nos interesan y las colocamos allí. Y en esas imágenes hay algo de nosotros. Hay un ticket de una entrada de metro, un recuerdo asociado a una persona, una imagen que hemos recortado, pues esto es exactamente lo mismo, pero con un carácter pictórico. De hecho, para el proyecto de Pamplona, Luis ha presentado una obra específica y ha tenido ya la tentación de convertirla en museográfica. O sea, no se ha atrevido a la otra. He dicho, bueno, vamos a dar un paso más. Y ha hecho una obra, que se llama Autografía Bordillense, donde, por primera vez, le ha puesto un fondo de color. Eso le ha dado un tono pictórico. Y además, la obra se articula así, perfectamente. Bueno, hay retales de otra obra, hay retratos suyos, hay un retrato de Rembrandt, que es un autor que le gusta en particular, hay un Lucencio X de Velázquez, que llegaba en el estudio puesto en el año 2015, en el recorte de Avese Cultural. Hay maquetas de fotografía de distintos tipos. De hecho, hay una litrina que contiene este material también. Aquí me interesa, en comparación con esta obra, algo importante para Andrea Lourdes. Lourdes tiene como una especie de polaridad. Por un lado, un artista muy impulsivo, con un carácter, digamos, casi dionisiaco, y por otro lado, casi apolimio. Es bastante equilibrado. Equilibrar esas dos fuerzas han sido una de las características de su obra. Perdón, yo quería poner el extraño. ¿Vale? O sea, esta obra, digamos, que es más apolimia, más desbocada, más descontrolada, menos contenida, más impulsiva. Y en el fondo, esto es algo más calculado, más razonado, más apolimio. Y para terminar, yo quiero poner una de mis piezas perseguidas de la exposición. O sea, este tipo de trabajo, que no es ni fotografía, ni pintura, ni dibujo, ni siquiera collage, donde la obra tiene mucha fuerza, funciona por relación de forma, es, creo yo, de las cosas más interesantes que está haciendo Luis en este último periodo. Sencillamente porque el cuadro al final requiere una lucha. El cuadro requiere hacerlo, y hacerlo como quiere el autor. Y en el fondo aquí, estoy utilizando letales para colocar cosas. Y colocar siempre es más fácil. Hay menos sacrificio por parte del autor. Entonces yo pienso que en los 25 años que me quedan todavía a Luis, terminar haciendo cada vez más cosas de este tipo. Esta pieza, mira el espejo, parece excepcional. Es una mezcla híbrida que representa muy bien el mundo de Herodes, el mundo de las artes visuales de hoy. Hala cada vez más cosas de este tipo y menos cosas. sencillamente porque el cuadro al sol es tanta energía que él no puede afrontarlo. En fin, gracias por escucharme y si alguien tiene alguna pregunta, yo encantado de contestar. ¿Alguna pregunta? me animaba. Me animaba. Una cosa que no he dicho, que es muy importante para entender el trabajo de Luis, lo que decía, de la proporción, también tiene que ver con el ritmo. Luis realmente, para lo que era bueno cuando tenía 21 años, no era para la pintura, era para la música. era excepcionalmente destacado improvisando al piano. Y una cuestión de ritmo y musicalidad que también tiene su obra. Y yo creo que se tiró por la pintura porque era el camino más difícil. En el fondo había algo fácil en el piano y él decidió la pintura. Y en todas sus piezas hay algo siempre de musicalidad. ¿Perdón? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, hola. Buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación tan interesante y tan completa. Me gustaría saber de dónde arranca ese interés por el duplex. Pues tendrá que ver con la psique, con la duplicidad. Él se está psicoanalizando desde 1963 y claro, siempre hay dos yo que sale. Lo he comentado antes. El gordillo bionisiaco y el gordillo apolino. Siempre hay como una bicefalia, como Hanna. Hay una bicefalia. Siempre hay dos Luises que se están enfrentando, que están luchando en equilibrio. Y yo creo que de ahí viene el duplex. Y además es una obsesión. Bueno, ni siquiera es una obsesión. Ya es. Lo tiene tan incorporado a su lenguaje que hace unas piezas de cómic y acaban siendo en duplex. Y creo, es una interpretación mía. Eso viene del psicoanálisis. En la capacidad de crear dos imágenes que en el fondo están en equilibrio. que en el fondo están en equilibrio. Muchas gracias, Emma, por esta magnífica presentación de la exposición. Y por la exposición, Isma. Con respecto a esta presentación, has hablado mucho de aspectos que yo llamaría formales, de estructura, cromatismo, superficie, composición. Y me gustaría preguntarte por aspectos, si es que a lugar, aspectos semánticos en su pintura. Pues, realmente, más allá de las cabezas, no soy capaz de interpretar o de determinar las características en algunos periodos. Aspectos realmente semánticos. La preocupación profunda de Luis es el lenguaje, el lenguaje de la cultura. Independientemente de los motivos, de igual que pinto un muñecote, que pinto un personaje, la preocupación es sensitiva, espacial. O sea, cómo crear a través de un lenguaje que tiene una tradición de peso, como la pintura, sensaciones hoy. O sea, yo me comunico con el mundo a través de la pintura. Y me reivindico como autor a través de la pintura. En el fondo, le digo a pintar un muñecote que pintar un animalismo. Para él, creo que hasta que no es, hasta ni siquiera es consciente, fíjate. Entonces, hay un periodo en su trabajo, en los años 60, cuando están pesando, tiene apenas 30 años, donde sí la cabeza es muy significativa, tiene que ver, en relación sobre todo, con el psicoanálisis. O sea, a nivel semántico, vamos a tirar la interpretación. La cabeza tiene que ver con el dios. Después, hay una serie que tiene que ver con los cuatripatas, con peatones, que tienen que ver con la ciudad. Pero ese camino, el ritmo le interesa. A él no le interesa estar demasiado encorsetando un tema. Le interesa la pintura. Incluso también llega un momento en que el marco del cuadro le constringe, lo limita. Y dice, no, 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 yo no te voy a estar limitando por un marco. Yo pinto lo que yo considero que debo pintar. Hay un aspecto interesante que ocurre en Luis y en otros pintores, que es la altura de los cuadros. La mayoría de los cuadros miren en torno a dos metros. Para muchos pintores, aquí seguro que hay algunos. no solo Luis, sino que los pintores, la relación con el cuadro es performativa. El cuadro de los años 50, 30, 20, que conoce todo el mundo del siglo XX, en el fondo es una ventana. Es bastante autónomo. Pero aquí la relación es espacial. Entonces, hasta dos mentes está bien y el ancho que decida es autónomo. Pero, remitiéndome al principio, yo creo, que no hay ningún aspecto ni semántico, ni político. Si hay un componente social, hay un componente social porque él va absorbiendo chispazos sociales, no todo es subjetivo, chispazos de la sociedad y los va comunicando a través de su lenguaje. Pero, un elemento semántico más difícil. Hola, además, gracias por la charla y, a ver, esta constante creatividad que me ha impresionado un poco de gordillo, sobre todo como artista a los 86 años. O sea, te quería preguntar a qué se debe porque, usualmente, cuando un artista, digamos que logra establecerse, logra convertirse en una figura cimera dentro de su panorama o dentro del contexto internacional, usualmente, pues, se quedan closados en una fase de su creación toda vez que el mercado, pues, lo asume y dice, bueno, a partir de aquí, te hago una figura del mercado, la línea de creación tuya que me interesa, y me ha impresionado mucho como gordillo, bueno, constantemente, va buscando y va rebuscando, entonces, en su creación. ¿A qué se debe eso, digo, si lo sabes, no? Claro que lo sé. Es muy sencillo de explicar, hombre. Es muy sencillo. Sencillamente, está incómodo en los lugares comunes, sabe que si quiere, de verdad, sea alguien que perdure, debe evitar, en lo máximo, aquello que quede bien, aquello que sea cómodo para todo el mundo, porque en el fondo eso lo puede hacer cualquiera, tiene que buscar territorios nuevos, entonces, está siempre al límite, recorrando territorios difíciles, ignotos, complicados, no transitados antes, y resustrega, que siempre saben bien. O sea, él empieza a experimentar con la fotografía del año 2002. El año 2002 es un actor tremendamente consagrado, que puede vender una obra a unas cantidades importantes, pero él sabe que tiene que, hombre, depender de la pintura, vive de esto, un profesional de la pintura, pero que le interesa, como actor, como persona, explorar otros límites, llegar a otros sitios. Entonces, yo creo también que esa inseguridad, que esa falta de creérselo, esa falta de sensación, de cliché, es lo que al final le ha hecho crecer y avanzar. Porque él también tenía un problema hasta hace muy poco, no sé cuántos años, pero no te creas que lo estaba resuelto tan fácil. Él pensaba que tenía un problema de estilo, que no tenía un estilo definido. Y en el fondo, es fantástico ser capaz de renovarse cada vez. Porque eso te permite estar al héroe después. Si no te conformas nunca, siempre quieres llegar un poquito más lejos. Y si es un poquito más lejos, pues termina haciendo esto. Bueno, es que no veis la pieza. La pieza última que presentaba hacía el volumen exprés. Entonces te permite explorar territorios nuevos para no entrar en territorios comunes. Entonces, es fantástico. O sea, esa energía es, no me conformo, no me conformo, esto ya está hecho, no me conformo, esto ya está hecho, voy a experimentar, voy a experimentar, voy a experimentar. O sea, esta pieza es mucho más fresca que muchas otras que puede hacer un autor nuevo de 23 años. Porque al final el autor nuevo está evitando algo que le parece interesante. O sea, cuando tú ves a alguien que está pintando con 20 o 22 años, hay muchos que copian a Borreman, a Richter, a Twiemann, porque ellos quieren ser como Borreman, como Twiemann, como Richter, pero en el fondo se dan cuenta que cuando tenía su edad, Richter hacía algo totalmente distinto, ha tenido que hacer su camino. Y en ese camino se hace un artista, pero no es llegar, o sea, no se llega al instante. Entonces, Instagram, Internet, o la pintura, o para los pintores tienen un problema, porque ellos se creen que están copiando algo que está bien hecho, pero en el fondo no es suyo. Ese camino ha recorrido otro, ellos deben de hacer su camino. De hecho, para mí un artista de 20, 22, 23, tiene que ser golfe, o bandero, y le equivocarse mucho, es lo que le toca. O sea, si alguien a unos 22 años pinta muy bien, yo recedo. Debe hacer algo de riesgo, de preocuparse, y cae demasiado en el molde en querer echar esto. Entonces, reconocido. Entonces, no sé si te contestamos bien. Sí, sí, claro. Gracias. De nada. Hola. Bueno, usted ha explicado cómo el artista como que experimenta muchísimo con el medio, pero también, por otro lado, como en un momento de su obra, resalta la necesidad de recuperar esa materialidad. Pues, en el caso de las obras de las reglauras, pues, con eso. Entonces, a mí me da curiosidad si podría dar alguna clave de hasta qué punto, o sea, qué piensa del nuevo arte que tiene que ver más con los medios digitales y si él considera que hay algún límite en este aspecto. Él, Luis. Sí. Él no, él está encantado. O sea, él no maneja los ordenadores, pero es muy bueno mandando los que manejan los ordenadores. Pero dice así, yo no tengo ni idea de los ordenadores, pero sé perfectamente lo que quiere. Entonces, él ha utilizado mucho los medios digitales. Aquí voy a encontrar una serie que se llama Unismo Tecnológico, que es una especie de mandala electrónica, o muchas series de edición gráfica digital. A él le encanta, le encanta experimentar. El ordenador tiene un problema para él, que es ilimitado. Este es el gran problema que tiene, que es ilimitado. Pero él no tiene ningún inconveniente, al contrario, lo usa con profusión, no tiene ninguna pega. Vamos, experimenta continuamente. Igual que ha experimentado mucho también con las obras gráficas. Eso significa como, uy, voy a experimentar, voy a jugar, voy a probar, a ver hasta dónde llegamos. Yo no sé manejar el ordenador, pero sé decir, esto no me gusta, cuando está aquí, me temiendo esto por aquí. Él encantado de experimentar. todo lo que sea probar, todo lo que sea probar, le atrae. ¿Era esa la pregunta, perdón? Sí, sí, gracias. Hola. Yo simplemente quería hacer un comentario, que me parece interesante, y es como, eh, Luis Gordillo, que, bueno, no me gusta encasearles, encasearles, un artista de otro movimiento, pero se considera, a grandes rasgos, un artista abstracto, y como, la colección de María Josefa, constituye, un, pues uno de los ejes, de arte abstracto, más importantes, que ha visto en su momento, y nos reunía entre sus obras, a Luis Gordillo. Y sí que me parece interesante, que se haya incluido, ese artista, y se le haya fundado un juego, un, su sitio, en la colección, que, bueno, que resultó muy representativa, entonces. Muy bien. También, cuando se hace esta colección, Luis tiene una obra, muy brillante, muy brillante de color, muy vibrante de color también, y con elementos figurativos, personajes, los 70, los 80, pero bueno, sí, es pertinente, porque claro, al final también, la exposición complementa, al proyecto que tenéis aquí, con un manejo sexual. Fantástico. Sí, hola, se llama, primero, bueno, muchas gracias, y con la buena, por tu parte de la conferencia, y luego, quería preguntarte, que, bueno, que artistas jóvenes, de las nuevas generaciones, en España, en Sevilla, o en otros sitios, están siguiendo los pasos de Luis, o bueno, si conoces un poco, que eres su aprendiz, o bueno, personas simplemente, que siguen su forma de pensar la pintura. Vamos a ver, Luis siempre ha tenido mucha relación con la gente joven. De hecho, ahora hay un grupo de pintores jóvenes, desde Secundino Hernández, hasta Miki Leal, Roberto Guerrero, Fernando Clemente, Fox, Zoya Navarro, en fin, mucha gente joven, está cercana a Luis, y Luis está encantado, porque en el fondo, se tienden identificados con él, o sea, hablan un mismo lenguaje, en este caso, un lenguaje de la pintura, y hay algo de relevo también. Con los artistas sevillanos, en particular, Sevilla es una ciudad, donde hay muchos pintores, muchos pintores jóvenes, que más o menos le van bien, o lo van a sobrevivir, él se siente muy identificado, tiene como un reencuentro con la ciudad, y ese apego es con la pintura sevillana, de la gente joven, o de mediana carrera, él lo disfruta, y tiene muy buen feeling con todo, desde Ana Barriga, que es conocido también, él le hizo el texto, para su proyecto en Generaciones, hasta Luis Guerrero, en equilidad, con lo que tiene una intención, ahora en Sevilla. Él ha encantado, y siempre que puede, siempre que puede, está cerca de la gente joven. O si no nos pregunta, muchísimas gracias, espero que les guste. Aplausos.